es un abstracto. Y el amor incluye en sí todas las virtudes, todos los valores, las leyes, como hemos dicho antes, de la inmanencia, trascendencia y perfectibilidad, etc. De tal modo que si, por ejemplo, vamos a suponer la humildad no está formada por el amor, es una humildad que se degrada. Una persona que intenta ser humilde para que lo vean los demás es una humildad, es una humildad degradada, ¿verdad? Y así sucesivamente con cualquier otra virtud que cojamos, cualquier otro valor o cualquier otro aspecto que sea definido por el amor. Si le quitamos el amor, se degrada. Por tanto, el amor es importante y el amor es relación, el amor es interpersonal. Dice otro, el amor vale más que el pensamiento. Efectivamente, el amor define el pensamiento, el amor crea pensamiento, el amor produce pensamiento. Dice otro, tú eres, Dios mío, la poesía que deseamos escribir y no sabemos. Si tú quisieras mover nuestro dedo, serías el poema digno de tu nombre. Vemos a Fernando Aliego, que es creyente, es fundador de una institución religiosa. Y él está enamorado de Dios, pero no Dios en el sentido abstracto. En una ocasión, una persona que no creía, no creyente, me dijo bueno, yo no soy creyente y entonces lo que usted está diciendo no me sirve. Pero bueno, bien, estoy de acuerdo que no le pueda servir. Ahora yo le digo una cosa, yo también soy ateo, yo tampoco soy creyente. Pues no soy creyente en el Dios que usted no cree, yo tampoco creo. Pero si usted tuviera la noción de Dios bien formada, de tal forma que de ahí resulta un humanismo potenciante, incluyente y dialogante, si de ahí, de esa idea de Dios surgiera algo grande, entonces yo creo que estaríamos de acuerdo. Pero la idea de Dios no es idea, no es pura idea. Es una realidad, una realidad que nos acosa, es una realidad que está con nosotros, una realidad que nos llama, que nos atrae. Y entonces es cuando se puede lograr un auténtico humanismo. Dice, si el alma se dedicara más a la poesía que a mentir, del cielo le darían las palabras. Es decir, aquí está el poeta místico. El poeta místico verdaderamente está unido, unido a Dios, unido a las personas divinas, unido a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, o unido simplemente a Dios porque no tiene esa explicitación como pueden ser otras religiones, una explicitación triunitaria como lo tenemos los cristianos, ¿no? Pero tienen una unión fuerte, ¿no? Con el Creador o con Dios, ¿no? O con la realidad trascendente e innombrable que no saben, ¿no? No saben decir, es indecible, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Bien, pues eso, una unión fuerte, una unión vital, una unión vívida, una unión que llena de evidencias, ¿no? Que se expresan a través del arte, a través de la poesía cuando se refiere o cuando nos referimos a un poeta. Si educas a tu hijo en la poesía, dice Fernando Río, lo pierdes para la guerra, pero lo ganas a la cultura. La poesía como fuente de cultura y como fuente de paz, como fuente de paz. Bien, y termino con uno de los proverbios de transfiguración que sintetiza, con suma sabiduría lírica, pues es todo aquello que hemos estado diciendo un poco desgabazadamente en esta conferencia, pero yo he querido que sea así, precisamente para que llegar más, ¿no? Y que podamos dialogar ahora. Dice así, cuando un poema solo sea jarrón sobre tu mesa, estate cierto que no te darán flores. Un bello poema. Bueno, pues termino con esto. Si queréis alguna pregunta que clarifique alguna cosa, alguna exageración que haya dicho también. Bueno, la unidad tiene que ser con el otro, ¿no? Lo más importante. Es mucho más importante, por ejemplo, un ser humano, una piedra, un árbol, ¿no? Mucho más importante. Entonces, la unidad tiene que ser con más importante, ¿no? Entonces, persona con persona. Eso es la unidad auténtica. Ahora tú te puedes unir a una piedra, ¿no? Te puedes unir a un árbol, te puedes unir a lo que quieras, ¿no? Pero eso, si no tiene unidad, dirección y sentido en relación con la persona, ¿no? Eso no es unidad, eso es otra cosa distinta, ¿no? Eso es disgenético, digamos así, no es con natural. Lo con natural de una persona es relación con otra persona, relación entre personas, ¿no? Eso es fundamental. Cuando hay personas, por ejemplo, puedo ver ecologistas, ¿no? Que están ideologizados, ¿no? Adoran más la naturaleza que al ser humano. Es decir, es más importante una piedra o es más importante un árbol que un ser humano. Entonces, eso es disgenético, ¿no? Eso es desproporcional. Es decir, el ser humano es lo más importante, persona con persona. Ahora bien, si nosotros somos metafísicos y tenemos esta actitud metafísica, nos tenemos que encontrar con la suprema realidad con la cual estamos unidos. No que tenemos que estar unidos, sino que estamos unidos, de hecho. Seamos creyentes o no creyentes estamos unidos, ¿no? Con esa realidad absoluta. Esa realidad absoluta, ¿no? Que nos define es constitutiva en nosotros. Por tanto, por tanto, estamos unidos a ella. Creamos o no creamos. Y si yo no creo en esa realidad absoluta, yo estoy haciendo cosas que esa realidad absoluta presente en mí me está sugiriendo. Por ejemplo, el bien. Un no creyente hace el bien. Un no creyente hace... no dice mentiras, por ejemplo. Puede ser un hombre veraz, puede ser un hombre sincero, un hombre formidable, ¿no? ¿De dónde le viene todo eso? Esa tendencia que nosotros tenemos al absoluto, tendemos al infinito, ¿no? Pues esa realidad está presente en nosotros. Sabemos distinguir lo más perfecto de lo menos perfecto, ¿no? En virtud de esa realidad que está presente en nosotros. Creamos o no. Ahora bien, el creyente tiene que formar muy bien esta realidad en sí mismo, ¿no? Formarla muy bien. Es decir, el responder a esta realidad, ¿no? Lo mejor posible. Entonces, claro, pues, se expresará aquí la unión fuerte, ¿no? La unión fuerte y el poeta místico está expresando esta presencia de esta realidad absoluta presente en él, dándole el mundo de las vivencias que es lo que está intentando expresar, ¿no? Verbalizar el mundo de las vivencias. ¿Y por qué verbaliza el mundo de las vivencias? Porque siente la necesidad de comunicar, ¿no? El ser humano es eminentemente comunicativo. Cuando no es comunicativo, enferma. Es decir, un niño que no se comunica con nosotros y tal, vemos que está mal e intentamos educarle para que se relacione. ¿Por qué? Porque enferma el niño psicológicamente, ¿no? El ser humano enferma cuando no se relaciona, no se comunica. Entonces, hay que distinguir, pues, la unión larvada, la unión débil y la unión fuerte. Y unos se conforman con la unión larvada, otros se conforman con la unión más o menos débil y otros, otros, pues, van a la unión fuerte, ¿no? Que es lo más, lo más con natural en el ser humano, ¿no? Y a ellos, y a ellos tendemos, hacia ellos tendemos. Bueno, no sé si te he contestado, Víctor, de acuerdo. Yo le agradezco un montón que haya terminado la conferencia con esos problemas de Fernando Ríos, porque me preguntaba, ¿cómo algo tan breve puede ser tan bonito y con esa cara de semántica tan maravillosa? Lo de filosofía me encantó, pero hoy, no sé si acertadamente estaba viendo a muchos de nuestros políticos en el Congreso, y desde luego, qué horror, excluyente, una ideología horrorosa, nada de belleza, sino todo lo contrario, esa falta de respeto, y me preguntaba hasta dónde íbamos a llegar. O sea, que me alegro mucho pasar esta tarde aquí con ustedes y oírnos, me encantó. Y yo también con ustedes, ¿no? Porque estamos compartiendo, yo creo que estamos compartiendo lo mismo. Lo que yo he dicho, seguramente que lo dirán ustedes mucho mejor. Sí, sí, Salinas pone en su poema tú y yo, vivir en nuestro nombre. Solo no hacemos nada. O sea, que muchas gracias. Exacto. Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias por la conferencia. El otro día, el señor Díaz, se tenía dos preguntas para que ahora se hablaba de la actitud metáfisica, y te preguntaba, ¿no?, ¿no?, ¿para qué, digamos, hoy, qué necesita la idea de la actitud metáfisica? Porque realmente, cuando dice que todos tenemos una actitud metáfisica, es porque, de alguna forma, nos empezamos a construir, ¿no?, de manera que necesitamos ir a los fundamentos. Entonces, ¿qué, digamos, qué es importante hoy, o qué es importante hoy, en los ámbitos de la educación, en los ámbitos de la vida, que te has dicho, ¿no?, ¿cómo, para algo que ellos les publicitaban hasta, incluso, vivir el plan, ¿no?, 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 ¿no? Claro, es que la actitud metáfisica o la metáfisica es necesaria. La metáfisica se va a intentar excluir ya desde el siglo XIX, incluso antes del siglo XIX. En el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, de droga, la metáfisica tiene poco predicamento, ¿no? Entonces, Fernando Riero lo que quiere es promover este sentido de la actitud metáfisica porque es potenciante, incluyente y dialogante, ¿no?, es todo lo contrario, ¿no?, de las ideologías. Es romper las ideologías para ayudar al ser humano a sacar lo bueno, lo verdadero y lo bello que tiene dentro de sí, ¿no? Y ahora que hablamos de los políticos, los políticos tienen muchas cosas verdaderas, buenas, bellas, quieren dedicar lo mejor a la sociedad, en fin, quieren hacer lo mejor posible y tal, pero muchas veces incurren en ideología, necesitan metafísica, necesitan cultura metafísica, necesitan formación metafísica también. Y los científicos... La filosofía, la enseñanza obligatoria, secundaria. Gracias a Dios, sí. Sí, no se sabe, es como hablar, algo tiene. Exacto, exacto. Bien, pues efectivamente la actitud metafísica, que es propia de todo ser humano y que no la podemos negar,